Música Mi nombre es Simón Wilches, estudié artes visuales acá en Bogotá y ¿qué hago? Me dedico a la animación y el trabajo ya de noche es Pequeño Tirano con Santiago Bueno, Santiago, ¿quién es? ¿qué hace? ¿Quién es? ¿qué hace? ¿De dónde viene? ¡Yo hago a los Pequeños Tiranos! Yo trabajo también haciendo animación y cosas audiovisuales a nivel publicitario y corporativo y también las dedico todas al Pequeño Tirano Soy el Pequeño Tirano Soy la cara tierna de la ultraderecha y yo, otro Pequeño Tirano Soy la cara tierna de la izquierda radical Es la época en que había marchas cada ocho días, entonces no más FARC, no más crímenes de Estado Algunos oligarcas perros arrodillados del imperialismo yanqui En esa época donde me vino la idea de inventarme un personaje para burlarme de esas posiciones tan radicales y tan extremas a nivel político en Colombia Algunos comunistas apátridas terroristas dicen que hablo como Fernando Londoño, pero mi voz es más linda Me metí el muñequito, se lo mostré a Simón y después dijimos, no pues sigamos, hagámosle más y entonces fuimos haciendo pues más capítulos y la cosa fue creciendo le fuimos metiendo más fondos, más calidad en la ejecución y pues bueno, en eso vamos El programa Agroingreso Seguro es el sistema más diáfano, transparente y puro para disminuir la desigualdad en el campo El Rivas, que es el que no estaba hoy, hace las imitaciones Anda, ven te cuento compadrito que sí, Agroingreso Seguro ha sido una bendición, bacano, quiebre No es como que nos importe más la imitación, sino como lo que quiera decir la voz No niños, avatarismo no ser leyenda, ser real desde hace muchas lunas Que hacen murmullos o gruñidos, los hago yo, porque yo soy el que no tengo talento Y si no, no, pues tiene un talento especial para las voces del pacífico colombiano Para las voces de mujeres No, Álvaro Gómez es un alma bendita que guía con su luz mortecina al glorioso conservatismo nacional El internet, yo creo que nos, o sea, tiene pros y contras Digamos, el gran pro es que uno le puede llegar a mucha gente de una manera muy fácil O sea, lo único que hay que hacer es subir el capítulo y... Sí, que podemos hacer es lo que nos da la gana, o sea, solamente las ganas de hacerlo y ya Le tenemos fe como al asunto de internet por lo que nos ha pasado O sea, somos un ejemplo de que se puede y yo creo que se puede más Que ha evolucionado un poco la cultura política Digamos que ya no hay que... esperamos que sea así Que ya no, pues que no haya que asustar al que piensa distinto Es una forma literaria de decir trabajo de noche Porque la verdad es que esto es trabajo de día y de noche, de día y de noche Pero sí es una cuestión de... creo que uno va como descubriendo por qué hace las cosas a medida que las hace Y yo creo que ya lo decía Rivas, que es el personal que nos está acá Esto nace de la falta de la carencia, ¿no? Esto no nace ni siquiera... pues nace como una respuesta a lo que nos molesta de la política en Colombia Como de las mañas políticas acá, pero nace también porque no tenemos algo que haga esto que nosotros queremos ver hecho ¡Claro! Gracias a Agroingreso Seguro y las mentes superiores que lo crearon Hoy queda demostrado de una buena vez que subsidiar al millonario es ayudar al desplazado Una catarsis personal también que pues... eso es innegable Pues como que un estado que te quita a ti todos los días Te quita, te quita, te quita, te quita y no te da nada, nada, nada y nada Pues, hombre, uno al menos ahí como persona tiene la opción ahí de decir Oiga, al menos déjeme burlarme un poquito de usted, ya que usted se burla tanto de mí ¡Chanchulli! ¡Claro! Como Luis Alberto Gil, que desde la cárcel hizo de su esposa Doris Vega un atocinado avatar O como Viviana Blel, sobrina y avatar del tenebroso Vicente Blel Es nuestro reflejo de nuestra realidad Pensamos distinto y dormimos en la misma cama ¡Saludos a mis amigos de Medellín!